Salí en mi botecito a navegar A recorrer las olas de la mar Llevaba mi varita de pescar Mi cuerda y mi guitarra pa' tocar Y de pronto vino un vendaval Y con fuerza comencé a gritar Tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán Jesús está en el bote En el bote Y aunque los vientos soplen En el bote Mi ancla y mi soporte En el bote El capitán del bote En el bote Y continúe mi viaje sin temor Con nubecitas, bellas, estribor Y mi gaviotas bailando, vale Y vi un delfín haciendo un gran piruete Y de pronto vino un tiburón Con cara de pillo y de ladrón Mira, tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán Jesús está en el bote En el bote No hay tiburón que azote En el bote El guía de mi norte En el bote Y el capitán del bote En el bote El Jesús está en mi bote Tú lo ves, tú lo ves En el bote Y aunque los vientos soplen En el bote Mi ancla y mi soporte En el bote Y el capitán del bote En el bote Y el capitán del bote Y si viene el ojo de un ciclón Con más fuerza canto la canción Todo lo puedo en mi Cristo que es mi capitán Jesús está en el bote En el bote No hay tiburón que azote En el bote El guía de mi norte En el bote Y el capitán del bote En el bote Que Jesús está en mi bote Tú lo ves, tú lo ves En el bote Y aunque los vientos soplen En el bote Mi ancla y mi soporte En el bote Y el capitán del bote En el bote Música 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 CC por Antarctica Films Argentina